Hola a todos, soy Talay para PokerSP y hoy estoy en compañía de Francisco Javier Medina de Helios. Hola, me ha escapado de PokerRed, tío. Exacto, cuéntanos un poquito de ti. Me he venido a PokerRed, ¿por qué quieres que cuente de mí? Que vamos a bustear aquí. Bueno, a ver, yo juego Sit&Go habitualmente, de 6 max, turbo. Y entonces, como hoy queríamos un poco más de acción, pues vamos a pasarnos a los hiperturbo, ¿no? Exacto, hiperturbo, pero como somos unos machetes, vamos a jugar hiperturbos heads up. Una rocket session de hiperturbo heads up. Vamos a empezar en los sits de 3 y medio. Y bueno, aquí estáis sin turno. El objetivo es llegar a los de 5.000. Si llegamos muy lejos, pues igual al abismo no hay de 5.000, pero bueno, paramos y rodillas y seguimos, no pasa nada. ¿Es un objetivo un poco realista este o...? Bueno, está bien, se puede llegar, esto aquí tiene que llegar. Un 100% del 100% al 0, ¿cuánto le ves tú a esto? 80 o algo así. 80 de conseguir, estoy de acuerdo. Bueno, pues empezamos al río. A ver, vamos a abrir dos a la vez, ¿no? Sí, dos a lo mejor. Esto tiene que ser un Spanier para empezar. Esto va muy rápido, cuesta apuntarse antes de que se llene. Bueno, ahí vamos. Ya está, perfecto. Tengo dos. Ya tenemos dos. Ahí. Tenemos a señor Bassat y a Farhead de España. Este es de España, ¿eh? ¿Por qué? ¿Quién es señor Bassat? El señor Bassat es un empresario famoso catalán. Ah. O sea, me estás jugando contra alguien de la tierra, tío. Bueno, voy a subir botones, como podéis ver. Y aquí botones general. Bueno, aquí el objetivo es atropellarlo. Creo que se me ha apuntado un tío sit-out. No, ya le has ganado ahí 50 puntos. Ah, ya ha vuelto. Al bulto. No, pero sí. O sea, me ha apuntado un sit-out. Este es el camino, ¿eh? Bueno, vamos aquí. El señor Bassat le hemos ligado un 3 en el river. Yo creo que el 3 es... Yo creo que no sirve para mucho. No sé cuál es esto. Yo aquí tiendo a foldear. ¿O Isildur foldearía? Yo aquí no lo veo muy claro. Isildur igual le mete a 300 aquí. A foldear. Vamos por irlo ya. ¿Vas a abrir todas las manos? No, igual 80 o así, más o menos. Bueno, estamos ligados, ¿eh? Estamos ligados ya, comprometidos con el bote, seguro. Me he equivocado. Quería apostar mi bote, pero he apostado mucho. No pasa nada. La hacíamos buenas. Y bueno, en el turn... ¿Qué te parece aquí chequear? ¿O apostas otra vez? ¿Qué dile prefieres? Pues depende de lo que tenga más valor aquí. Si proteger la mano o llevarlo al showdown. No lo sé. Yo creo que es un poco... Isildur chequearía, ¿verdad? Para apostar el river. Y ahora... De hecho, Isildur también ligaría al river. Y ahora haría mini-raise ahí. No, hombre. Dale ahí que te... Déjale... Bueno, a veces aún no voy a pagar con las 6. 20 ciegas. Esto es call standard. Ahora ligamos ahí el... El rey... Igual no. Hemos perdido la bala. Bueno, hemos perdido una bala que tenemos... ¿Cuántas balas tenemos? 20, ¿no? 20 o así. Habrá que ver un poquito... Pero sí. En un principio de 20... Debemos a la rebancha. ¿Has metido la caja al final allí? Sí, metido la caja, sí. Porque estaba pensando en la bala. Lo siento. Está pensando, sí. Bueno, por lo menos está pensando. Venga, call 10-9. Call el minuto cero. El segundo cero. Call 10-9. Bueno. Ya, pues sí. Ah, mejor. Con el 5. Bueno, bueno, bueno. Aquí no se puede hacer rebancha si ganas. Porque hay que subir nivel. Bueno, pues ya puedes abrirte y... Ahí está. Voy a llevar yo las cuentas. Vale, sí. Aquí ya fue el de R7. Bueno, pues el cuentas. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora lo de 7, ¿no? Ahora lo de 7. El de 7. Siempre el más grande a la derecha. No sé por qué me... Es más difícil abrirlo que ganarlo, ¿eh? A ver, aquí ya está mi botón. Ve ahí. Sí, sí. Desde luego... Ve aquí no está. En teoría se me ha abierto ya, pero no lo encuentro. ¿O no se me ha abierto? No, no se me ha abierto. Estoy a apuntar ya. Estoy a apuntar, estoy a apuntar. Pero vamos, que la pica trae mogollón de gente. Seguro que sí. Bueno, abro 6-5 off. Ravalos buena para abrir. Ahí. Y flop es favorable. Y encima Ligo. Tiene todo. Sí, sí. Pues aquí... Y bueno, tenemos el de 7. Tenemos en el piso 2 ya. De la torre de Isildur. Un húngaro en la torre de Isildur. Un húngaro. Y aquí estamos al inverno. Hemos al inverno contra el señor Basad, que nos paga conscientes. ¡Vamos! Estamos. Muy por delante. Bien, bien. Y bueno, estamos ahora ciega del nivel 2 en la mesa 1. Y aquí vamos por delante ahora. Ya no. Seguimos por delante. Nos perdieron el river. Si es que... Bueno, cada 9 es un poco está mal. Array en la mesa 2. Es difícil que perdamos esta, ¿eh? Sí. Bueno, pues... Se acabó... Nivel 2. 2 de 3, ¿eh? Vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Y aquí con la Rai estoy... Yo me considero comprometido. No sé cómo lo ves tú exactamente, pero... Sí, ¿no? Con la outro, tal... Sí, sí, aquí... Vamos, hasta que le podré hacer este. Bueno, pues... Nivel 2 en las dos mesas. Ahora. Al lío. Estamos. Siento 8 off. Aquí tampoco voy a abrir manos muy malas. Un 7-4 off me lo hubiera abierto ya, porque competencias... Ya, pero es un top 80 a lo mejor aquí. No, aquí menos. Aquí ya 65, así. ¿Pero qué es? Bueno, porque al 3-20 ciegas, él tiene un push mucho más cómodo, entonces no quiero meterme en tantos líos. Bueno. Sí. Ligo bottom pair. Aquí en general meto casi todas. Meto a las parejas medias, las grandes. ¿Y ahí te hubieras stackeado con el 8 off? 8 off. Sí, sí, claro. Sí, sí. 20 ciegas. 6-2 off. Aquí la mano es bastante mala. De repente, en las pocas manos que tengo no parece muy luz, así que voy a foldear. Supongo que te parece bien. Sí, sí, sí. Suida te hubiera defendido. Aquí con las buenas. Ah, estos 2 off son las buenas, así que si pusiérame a pagarle. Y en el y-dama también. Sí, sí. Son los juegos de manos buenas. J-10. Son manos buenas también. De hecho, aquí ya van a ir all in. Bueno, aquí nos ha defendido y no hemos ligado. ¿Qué va? No, no. Peteamos como siempre con nuestro farol. Nos paga. Machista call. Aquí seguimos faroleando. Hemos ligado a Flush Dragon con nuestro farol. Vamos a seguir faroleando. Y nos soldean el turn. Bueno, como no tiramos nada, no pasa nada. Claro, claro. Bueno, limpamente. Pues voy a chequear copy 2-6 off. Supongo que te parece bien. No hay que hacer roll con todas tampoco. Oye, pues el off es bueno, la verdad. Sí, sí. El 6 es bueno. Aquí estoy comprometido, imagino. El 2-6, supongo. Bueno, la J voy a vetearla por valor, por supuesto. Check behind. Bueno, aquí vamos. Estaré por valor. Dos calles con el 6. Pero bueno, como más J me va a pagar. Ahora igual aquí... Aquí igual... En la J, ¿no? Sí. Aquí igual puedes hacer check. Aquí el tema está en que quizás una J me hubiera subido en algún punto y en su rango probablemente haya más 7s que Js, ¿no? ¿Y crees que te va a pagar con el 7? Sí, ¿no? Pues entonces vete a la K. No tengo mis dudas, ¿eh? Igual es mejor chequear. Bueno, pues... Bueno, si no ha hecho instacall es bueno. Sí, sí. Como vas a hacer Tepan, Tepan con J8. Call 10 es. Ahora aquí tengo check con el 6-6 off. Pues no tengo nada y ya está. ¿Faldeado? Está pensando. Ah, está pensando. Y faldea. Bien. 4-8 off. A este lo estamos atropellando, ¿eh? Un poco. Bueno, los dos, en realidad. Sí. Voy a abrirla para... Ya que bueno, aquí estamos all-in, ¿no? Sí, sí, claro. Uy. ¿Vas a mini-raise para atrapar? Tres vivo para atrapar, sin duda. Call para que falte después. Perfecto. Y ahora pues la... Ya, bueno. Dejo 30 detrás para que... ¿Cómo pasa? Y en la mesa 1, pues bueno. Tengo el 6-9. Mucho sentido apostar aquí. Así que voy a chequear behind. A ver si puedes parolearte. Yo he hecho esa apuesta que lo voy a faldear. Bueno, pues ganó el de 7. Vamos a pasar el nivel 2 ya también. Joder, tío. Es que buenos somos. Y aquí voy a chequear el 6. No tiene sentido apostar. Y pierdo contra la reina. Qué malo, ¿no? He perdido poco. La verdad es que... Podría haber perdido más, sí. No, pues nivel 3 ya. El... Nivel 3 es el de 15, ¿no? Sí. Estamos en 15, vamos. Hasta 5.000 estaría muy cerca, ¿eh? Estamos a mitad de camino casi ya. A ver, es 4. Lo que queda es un trámite. Oye, si llegamos muy lejos en alguno podemos empezar desde el 7, menos desde el 3. Por aquello de... ¿O qué? ¿O es trampa eso? Esto es trampa. Joder. Este ya es un gold star, ¿eh? Cuidado. Vamos subiendo, ¿no? Es además, en el momento... Estamos haciendo mutilaciones. ¡Oh! ¡Oh! Está emocionado porque lo ha tocado contra el cañonero. Voy a apagar, a ver, seguro. ¡Oh! ¡Oh! Oye, falta algún sonido aquí de ¡oh! ¡Oh! Seguro que hay un ¡oh! Un trololololo es como un ¡oh! Vamos a ver aquí los sonidos... ¿Este no? ¿Fatality? ¡Ay! Este es demasiado bueno. ¡Dios! O sea... Este es también... Cuidadito, ¿eh? ¿Cuál? Con el Zubek este. Zubek es Platinum Star. Bueno, tenemos ahí nivel 2, nivel 3. Pero que Platinum Star este me los regalan, ¿no? Es verdad. Sí. Bueno, pues voy a subir 5 sitios para gelada porque es un 43-0. Si no, no subiría, pero... ¡Viva España! Mira, ya tenemos rail. Esto mola muchísimo. Bueno, voy a fondear aquí. Igual te parece muy tight, pero es que el tío este... Les no abierto ni una mano. Es algo bloqueado, de hecho. El efecto. Igual sí que hay que fondear, sí. Estís ciegas, chab. Me parece un poco raro fondear esa mano, pero es que realmente... Oye, ¿cómo ligamos? ¿Dobles? Bueno, aquí ya con dobles... Me parece tochísimo. Obre, pues... Me parece lo líder también, que te parece bien, imagino. Aparenta más faroles, quizás, ¿no? Que hacemos res pequeño. No estoy seguro yo de cómo piensa... ¿Cómo va a pensar este tío? Ya, ya. Ya, ese tampoco, si te digo la verdad. Call, rey 2. Y a casa. A ver, rey 9 también vale. ¿Qué? Sí, sí. Vaya. Joder, tío. Tenemos 100 fichas, no pasa nada. Tenemos casi 5 ciegas. Con esto se puede... Hay mucho espacio para jugar aquí. Hemos generado mucho V ahí. A ver, sí. Los cuantos puntillos de V. Ya iremos con el V ahí, sí, el tour. Voy a fondear nuestros off, que... Bueno, fue un punto de miros a mano. Yo, bueno, voy a pushear ya de ciegas con reyes off. Y aquí, bueno, vamos con rey 5. Estoy comprometido. Bueno, suerte por nosotros. Resumida estándar. Está bien. Parece que vamos a perder. Y perdimos. Perdimos el nivel 3, tío. A ver, a volver al... A principio del nivel 1 de la torre. Es el pozo, eh. De la torre y sin duda. Es el pozo. Bueno, tercera bala. Cuarta bala. Tercera, tercera, ¿no? Cuarta, cuarta. Es verdad, hemos hecho 3. Vale, pues sí. Voy a limpiar aquí esto. Va a ser tan pasivo que en realidad... No me iba a pushear, pero... No te metes la caja, no, tranquilo. Si la metes era porque las tiene buenas. Es un 45-9, eh. O sea, esto es difícil que... Encontrar a alguien peor. Bueno, sí, un 6-4 sería peor. Esa chica es mínimo. Tengo la woodshot. Imagino que por implícitas puedo pagarlo aquí. Implícitas con 10 ciegas, ¿qué? Hay que pagar, a ver si cae. Y si cae, ¿qué? Bueno, y ahora ya... A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo 4s. Auro me pusea. Y no lo tengo que pagar. O sea, solo... Ah, da un flip. Y... Y perdemos. Nos bustea. La mancha. Y en la mesa Auro pusea. No hay derecho, eh. Lo limpea. Tengo las dos off. Buena para el lane. Quinta bala, ¿no? Sí. Francisco, quinta bala. Vamos allá. Estamos, estamos en el camino. Bueno, ahora sí que hay que pusear ya. Venga. Rey dos off. Aquí, aquí... Estallado, la caja. Sí. Sí, aquí es fácil que él pierda muchas fichas por su agresividad. LOL. Bien. Ah, bien jugado. Bien. Bien jugado. Siguiente nivel de la torre. Sin comentar. Sin comentar. Nos ha atrapado, tío. Yo lo he atrapado. He tirado pareja de reyes. Lo más que él no lo sabía. Esto si no... Bien, bien. Estamos en el camino. Tiro de seis. Tiro de seis. Tiro de seis. Tiro de seis. Ahí, juego equilibrado. Y nada. Vamos al nivel tres de la mesa Auro. Opa. Otro Platinum Stars. Que nos regalan a todo esto. Molaría tener rail. O sea, aquí... Tío, ¿cómo ligas? Cabrón J.C. Eso. Y ya pot. Yo creo que ya hay que hacer pot. Wow. Hay que pagar, lo imagino. Yo creo que perdemos siempre. Es decir, pero... Puede foldear. También. O stoppeir, tío. A más, si tiene 4-2, gano yo. Así que, bueno. Nunca se sabe. LOL. Victoria. Ahí estamos. Perfecto. Pues al nivel dos, está bien. Y hemos gastado cinco balas. Y estamos en el nivel dos y en el tres. Está bien. No se da mal. De hecho, debemos ir por encima de la media, ¿no? Probablemente. Sí, sí. Bueno, limpiar aquí en el nivel tres. Vamos limpiar en el nivel tres, ¿eh? Y con head off subo. Y cuando va tres off también subo. Y aquí tenemos la mesa dos. Está defendido. Y que tenemos good shot. Sí, son ya. Y overcard. O sea, que esto solo es... Hay que defender el bet. Una ciega. Pagar. No parece bien, imagino. Pero pagaron. A ver qué sale. Y a ver qué hace. Y ahora puede foldear, tranquilo. Tenemos todos los platinum stars del mundo, ¿eh? En estas mesas. Platinum, platinum. Platinum, bueno, all in de 20 ciegas. Lo voy a foldear. Este parece un maestro, desde luego. El señor Ablix12. ¿De dónde es? Es importante la almacenada. Netherlands. Vamos a ver cómo juega. Netherland. Es que es un holandestio. Ahí están dos zumbados ahí. Sí, sí. Voy a subir. Y aquí, bueno, con Raba Redaba off. Resumo con prometido. Ah, esto pues acaso quiere pagar y foldear. Que esto... Cuidado. Si él quiere, lo dejo. Y aquí con Flux Draw, pues estoy comprometido ya, ¿verdad? Sí. Sí, o mejor chequear quizás para... Si he puesto y me pushear es un poco delicado aquí, ¿eh? ¿Me explico? No vas a ir por detrás muchas veces, en realidad. Pues voy a chequear. Voy con 5. Ahora ya tengo clavos de Showdown. Y bueno, aquí he subido... Se dice, subí de ti va a hacer un vero de tolin. Voy a jodear. Es muy divertido esto, tío. Y bueno, foldeo. Tengo 4-2 off. Voy a chequear. Hay alguna que puede chequear, sí. Digo el 2. Voy a apostarlo, ¿no? Voy a proteger la mano. Bueno, pues me ha protegido un Ryze. Voy a apagar. ¿Es que crees que ha limpiado aquí? No, claro. La verdad es que no tengo ni idea. No sabes que ha limpiado. Es uno sentiré difícil. Pero he ligado dobles en el river, así que voy a apostar. Ahí. Toma, foldeado. Se ha esquipado las dobles. Qué cabrito. Bueno. Están los dos, no miradísimos, ¿eh? Yo veo que aquí hay ganes. Voy a foldear. Y aquí voy a subir cuando va a jota. La bajota... Estamos en el nivel 3 y en el 2, ¿eh? Sí. Ojo. Bueno, sube a gucho sin frustro aquí y apostar como farol, ¿no? Me parece bien aquí. Me va a foldear. Si, apostar por valor no parece buena idea. Bueno, ahí estamos. Aquí voy a pagar las quince hijas, estas cuatro, las cinco suited, contras, jota. No pasa nada. Ahora sí. Pues spliteamos como los campeones. ¿Cómo debe ser? Bien jugado, bien jugado. Es... El aroma y sírdur ya lo llevamos. Y aquí voy a foldear. Aquí si fuera un pasivo completaría, pero parece un fumbao de la vida. Voy a foldearle aquí. ¿Este también es netherland? No, ¿no? Rusia. No, este es peor, sí. Voy a chequear. He robado el bote aquí con el 7-4 high. Una puestecilla. Ah, no te lo he visto ese. Tío, pasa todo muy rápido aquí, ¿eh? Bueno, aquí estás, vamos. Cinco prometido, ¿no? Check rise mejor, imagino. Aquí tengo el 5. Voy a pagar, de momento. A ver si ligo algo. Como os he dicho, comprometidos. Ha puesto protección, imagino, ¿no? El 5. ¿Te parece bien? La vez a uno. Foldeado allí. 5 protección. Sí, ¿no? Sí. Supongo que pagas, ¿no? Hay muchos proyectos aquí en su rango. Es que es un 80-10. Está bien el 9, es un 80-10. Es que es un 80-10. Es que... Aquí he ganado. Ahí estamos en el nivel 3, está bien. Igual hay que foldear, ¿eh? Yo quería pagar, pero es que... Venga, pues pagamos. Qué difícil el juego este a veces, ¿eh? Es complicado. Yo creo que está bien foldear ahí, ¿eh? Es que tengo 10 cígas, aún tengo espacio para jugar. Tengo que hacer muchos movimientos. Un 80-10, ¿vale? Tengo que hacer 10 y hacer rise. Pues hay que hacer. Hay que hacer a 3 cígas, pero... 20 y 40 ya. Seguimos con el espacio para jugar, no pasa nada. Sí, sí, sí. Bueno, ábrete el nivel 3. Espera, que está muy teso. Esto es algo... Ya el uplink este hay que jugarle con todos los sentidos. Este es personal, ¿no? Hay que pagar, ¿no? Con J8, son buenas. Vamos por delante. Vamos por delante. Vamos por delante. Flip por delante, lo que viene a ser. Quedamos por detrás ahora mismo. Chocpoker. Parece que perdemos, pero bueno, tenemos. Por detrás de su rango de quads. Tenemos otro nivel 3. Tenemos otro nivel 3 y el nivel 1. Vamos allá. Esta es la sexta bala. Me está costando despegar. Yo creo que tenemos que llegar alguna vez por lo menos al nivel 5 o así. No, no, más. Sí, yo creo que alguna vez tenemos que llegar. Sí, sí. Lo he apuntado, lo he apuntado, lo he apuntado, ¿verdad? Es que cuesta apuntarse bastante. Va tan rápido que... Abre el de 0 y ya vendrán a ti. Ahí, venga. Ahí estamos. Ahí está, perfecto. Pues ahora. Ahí está. Tenemos el nivel 3 a la derecha. ¿Cuántas balas llevamos ya, Francisco? 15 pavos, esta es la sexta. La sexta bala. Tenemos 20 balas, ¿eh? O sea, aquí... Ah, está mal, ¿no? 8-5. Ahí, cabrón. Lo primero de la mano hay que intimidar. Hay que entrar intimidando. Sí, señor. Ucrania, ahí juega muy agresivo, me han dicho bien. Tengo... Vamos a contar, pero tengo 6. El 6 y 6 y los 10, eso me vale, ¿no? Un cañón. Uy. Tienes... Voy a apostar 30, pero he apostado a 61. ¿Tienes doble goodshot? Doble goodshot, sí. Wow, esto de... ¡Guau! Como bola. Es como doble purguesa con queso. Bueno, pues vamos ganando los dos. Hemos empezado ahí con buen pie. Esto es tecnicismo. Y esta voy a... ¿Qué hago? Voy a foldear, para que me diga que no era tan... Que las tenía buenas antes. Pero es que antes... Las tenía buenas de verdad. Bueno, pues vale, ábrela. Foldeado porque soy un tío tight. Claro, y ahora sí... Y ahora le callo con las 10. Él se pensaba que son malas y... Claro. Te ha chifto a cole. Voy a apostar, claro. Sí, está. Aquí estamos en el ninja. Si tiene nada más 5 off, pues... Voy a bustear. Y aquí tengo las asas. Oye, igual puedo foldear. Aquí es el nivel 3. Ya empieza a ser un poquito arriesgado. Pues taquearse. O sea, aquí en realidad hay menos farones que se hacen push directamente. Pues venga. Fold como un litazo. Y aquí en la mesa 1 con las asas, pues... Pues ya no. Vaya nit. Bueno. Sea el nivel 1. Bueno, pues hemos vuelto a batir el nivel 1. O sea, el nivel 1 es fácil, ¿eh? Sí, el nivel 1 va rápido, sí. Y aquí en la mesa 3... Se nos está resistiendo el nivel 3, tío. Sí, sí. Aquí va. Somos... Parte de un fichaco de la leche. Y bueno, pues voy a apostar a la vez. Tenemos flush draw de más ahora. Tenemos flush draw de más ahora. Tenemos flush draw de más en la pareja. Y voy a foldear el turn. Está bien. Bueno, pues vamos al nivel 2. Recordamos que hemos gastado 6 balas. Y estamos en el nivel 2 y en el nivel 3. ¿Qué... El exildur, ¿qué nivel es, tío? ¿El 15 o así? 58. No, 58 no, pero es el 15... Alrededor del... No, menos el 12, a lo mejor. Sí, no lo sé. Ahora es que no lo sé. Pues ahí estamos. Bueno. No para de lipear todo el rato. Ahora voy a hacer un race bastante más grande porque aquí con esta mano sí que quiero acabar más rápido. Con las 3. ¡Me paga también! Aquí no es ligado. Bueno, call... Verás, verás que acaba... Verás que el kaku que tiene. Verás, verás. Verás cómo acaba esto. Ahí. Las 10 fichas que te quedan. Bueno, ve a full. Hola, espeteamos. Tenemos un español que me dice... Eh, bro. Hola. Igual luego está viendo el vídeo en Poker SP, tío. Igual, igual. Un saludo aquí, si nos ves. Tito16V. Aquí, foldeo. Sí, foldeas. La lástima de la de trips. Foldear trips y que otro solpe de trips, ¿eh? Sí. Empezaba que ganábamos. Bueno, limpear. Ahora más que he hecho limpcar un tercero del stack. Bueno, aquí con el 15 este voy a hacer... Puedo hacer check call, check push o algo así. Check push, por favor. Voy a pasar porque es que tuve la sensación de que me va a pagar con todo. El tío este. Seguro que me paga. Sí, sí, sí. Estaba a ser lo cierto. Te iba a pagar con el 3-3, además. ¿Sabes qué es cosa de 5? Aquí igual es un poco forzado. Pero sí creo que me va a hacer calls, folds a saco. Bueno, aquí vetas por valor. Sí, claro. Por protección y por todo lo que se puede apostar. Incluso de farol. Toda la vez. Bueno, y aquí, macho. Aquí sí que he apostado por valor. Bueno, flopeo un 2. Y estar aquí mínimo. Voy a pagar. Y estamos jodidos. Tío, aquí no ganas. Soy el único que piensa que no gana nunca. Sí, sí. Aquí no ganas nunca. Voy a fordear tranquilamente. Pero ¿y si tiene un 9-8? Que no, hombre. O 5-7. 5-7 ha ligado, tío. Si tiene 5-7. Abro a 8. Vamos a hacer un inciso para explicar las escaleras. Ya, ya. Bueno. Voy a pagar aquí con Tomacu. Estoy comprometido. Aquí estamos jodidos, eh. Uf. Bueno, aquí nos cae. Ahora se caerá. O sea, eran muchas cartas, eh. Mira la baraja de valía. Bueno, pues nos hemos caído otra vez en el nivel 3. Gracias. En el nivel 2. Y vamos a por la séptima bala. Tío, somos bastante lamentables, eh. Si ahora es que está cruzando un poquito el nivel 3. No somos capaces de batirlo. ¿Ha abierto otro más o no, verdad? No. Esta es la séptima bala, has dicho ya, ¿verdad? Sí. Cuesta, cuesta apuntarse. Nos ha caído un botón de estas de apuntarse al siguiente que haya. Ahí estamos. Paro de ligar botón pair contra el tío este y al final... Cuando ligas botón pair tiene mid pair y cuando no ligas nada tiene pocket. La cosa es que sigo vivo. Pero... Voy a fodearle con todo lo que... Eh, damas. Sí, bueno, con el 6 de corazones ese ha ligado... Vamos. Yo creo que en el nivel 1 los damas para las buenas. Por ser el nivel 1. ¿No crees? Es como... Sí, sí. Es limpiar aquí el de 13 soft como en física soy. Y cuando chequea he apostado... Ahora ha ligado backdoor good shot. Y ahora me ha apostado... Y a chequear... Es que creo que me paga toda. O sea, es que... Ahora tienes good shot, de verdad. Voy a fodear para que... Voy a chequear para que me ligue la good shot. Y aquí... Es que me paga, tío. Es que me paga. ¡Jotas! Tenía... Las tenía buenas. Tenía buenas, eh. Liga doble. Todo se ha dicho. Jotas me dio stack, me paga. La call. Bueno, y aquí ya... Mira a ver. Mira a ver. Ahí va. Tira un 7. Oye, pero... Oye, pero ¿qué pasa? El nivel 3 está maldito, tío. Es como el yogurlado. Está maldito. Vaya, por Dios. Bueno, pues nada. Volvemos otra vez a... Vamos a ganar el nivel 1 aquí. Va. O no. Pues ni eso. Ay, vaya, qué desastre. Octava bala. Y ahora estamos con la 2. En el nivel 1. Esto, como pierde... Pierde... Tío, como se nos cruza el nivel 3, eh. Es un nivel ya que cuesta debatir. Claramente hemos visto el nivel más alto de jugadores de toda la sala. Aquí son mejores que nosotros, probablemente. Y aquí voy a subir. 4-4. Yol, Batey. De Chocol. Israel. De Chocol, pues yo voy a... A Jirolin. Y él va a faldear. Que no está mal tampoco. Tío, pero es que el nivel 1 es de risa, eh. Sí, la verdad es que se nota. O sea, fuera de lo más, se nota. Estamos tiendo con la suerte en el 3, pero... A ver, estamos jugando en el Sit & Go de 3 pavos a 15. Que nosotros lo hacemos como que no se nota. Sí, la verdad es cuando llegué al de 100. Al de 100, eh. Bueno, pues... Bueno, si llegamos, porque tenemos... Al paso que vamos... Desde el de 15 y los pasados, vamos. De aquí, 15 cigas. Call. Bueno, y a ver. Ah, pues, busto. No valera. Ah, no, no. Que le hubiera muy busteado. Ficos es call. Aquí check push. Tengo la bala fuera. Aquí le están preguntando que si estás busto, básicamente. O sea... Que me paga la aquí con 9-9. Y, pues, vuelvo a perder la vez. Bueno, pues, novena bala. Estamos cerca del ecuador ya. No hemos pasado del nivel 3. Somos muy lamentables. Y Sildur se está tomando un café en su casa. Esperando. Y no... Si esto es como cuando... Mario atacaba el castillo de Bowser y se quedaba ahí en la puerta. Y te mataban todas las vidas. Bueno... Que hacen los malos finales mientras llegan... O sea, que están esperando sentados. O sea... Yo creo que estás jugando a la consola, al juego. ¿Sabes? Ya, crea una paradoja ahí muy... Sí, sí. Bueno, a ver. 10, 9... Voy a faldear todo aquí. Me parece bien. Estamos en el libro. Esto es lamentable, ¿eh? Lo consigo pasar de nivel 1. No hay... No está la emoción todavía aquí. Una vez tienes good shot. Y un over card. ¡Wow! ¡Caño razo! Contra un 83-50-80. Me ha metido de ganar el bote. Está un poco zumbado este, ¿no? Sí, sí. Pero está pegando la palicilla en este momento. Para que ya, estoy comitado. Ya es el momento de atacar, ¿eh? Ya... ¿Vale? Vale, vale. A mí no me lo digas. O sea, tú eres el protestar. Manda una nota. All in. Manda un mail a los de Starz o algo que... All in. All in, all in. Apuesto, apuesto. Rise. Ya. Se acabaron aquí las bromas. Falder. Hay que ganar estos dos, ¿eh? O sea... Esto seguro. Seguro que hay que ganar. Otra cosa es que llegaremos. Espero. Bueno, estamos remontando el primero ya, casi. Ya estamos ahí a puntito de llegar a Breakeven. Las abre todas, ¿eh? Las abre a cuatro ciegas. Pero... No, a ver, Alberto. Esto es lo que me trae. He abierto un poco. Lo más que... Defiende muchas, pero no, Alberto. No he abierto tantas, ¿eh? Bueno, he ligado aquí fuerte. Ahora sí. Ahora te hace pot. Porque ahora le hago call. Mira, 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 mira el rey ocho. Mira el rey ocho. El rey ocho. El rey ocho. Bueno. Bueno, mejor en el de tres y medio que en el de doscientas. Sí, sí, sin duda. Bueno, pues llegamos al ecuador de esta nefasta, de este nefasto run. Esto es como gaba, no como pieza, chico. Sí, sí. Bueno, que vamos, que va a gaba. Bueno, intento número once. Y mientras tanto, la gente... O sea, te estás cargando el PTR. Esto lo tienes claro, ¿no? ¿Qué quieres que le hagas? No, la parte buena es que después cuando juegues los heads up de 3.000 power se te van a sentar, vamos. Cuando te veas lo que pierdes... A ver si stake. Tres dólares. Ahí vamos. Jota 6. No, pues a ver si claro el nivel. El nivel debería ser accesible cuanto menos, pero... El nivel debería ser accesible, dice. Pero no hay manera. Joder, tío, nos está en vamos. Bueno. Va. Hora de concentrarse, ¿eh? Al lío. Practica para el heads up del EPT. Ya, venga. Hay que practicar. Bueno, aquí has ligado bien. Lo que pasa es que él tiene 2-2. Y te estás loplayando, pero vamos. Bueno, aquí voy a puxar a Zaba. Bueno, ahí vamos. Pues mira, pues igual sigue. A saber. Le ha froteado. Y aquí... Mira, 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 mira. Mira cómo pierdo, mira cómo pierdo. Mira cómo pierdo. Dios mío. Y lo haga lo único. Doce. Madre mía. Hay cojotas ya. No, esta es la bala once. Bueno, pues ahí está el rey. Tenemos un out. Tío. ¿Qué pasa? Oye, la gente se va a pegar unas risas. Mira que quien te está consolando. It's so sick. Es un shit. Te estás busteando, cañonero. No, no. Encima está mosqueado. Porque le han dado el rey jota cuando tú tenías jotas, ¿vale? O sea, no. El tío no está pensando... Ya, ya, ya. Bueno, pues ya. Bueno, sin comentarios. Tenemos... El título número doce está ya, ¿no? Hemos gastado once balas. Esta era doce, creo. Esta era la once. La pesada una era la otra. No, era la diez. Era el Ecuador. Era la diez. Hemos gastado once balas. Pues dos. Es una más. Tenemos un título gratis para... Aquí tiene siete, ocho. ¿Qué liga ahora? Ya quiero que foldear y todo, ya. Ya, estamos entrando en la mala dinámica, ¿eh? Ya, me foldear y digo un calivio. No entremos en la dinámica de que mejor que foldeen. Yo foldeo que me da miedo, que las tiene buenas, seguro. Bueno. Hay que conseguirlo. Otro España, tío, no. Otro España. Se te sientan los españoles rapidísimo, ¿eh? Sí. Bueno, casi España. Se llaman malas razas. Sí, sí. Con ese nombre... Este tiene foto de que juega bien. Pues ahora que hay rolil, entonces. Este tiene ahí a Green Eastwood. Ah, bueno. Voy a foldear a Skotrov. Que sí, que antes había ido 3-7. Y después es que me he despistado. Bueno, pues voy a resubir. Array. A 170. Para que me pague el señor Sig D-Link Poker Stars. Sí, Poker Stars Sig D-Link, tío. Oye, le has abierto dos diez zafas. Al 82, al 83, al 58, al 40. Ya, ya, me he dado cuenta. Pero es que estoy frustrado. Bueno, pues no te frustres. Vale. Deja el tractor, que vamos aquí a llegar aquí. Me sube todas, tío. Yo sigo abriéndole todas. No, si sigues abriéndole todas. No, si sigues abriéndole todas. ¿Qué hacemos? A 8, ganar. Sí, Iroling con la que viene en algo. Bueno, Array me sube, me paga, voy a apostar. Y ya, pero le voy a foldear. Me voy a limpear. Porque ya estoy. Y ahora me puseo. Ahí. Para que pusiera a mí le puseo. Ahora está loco en su casa. Claro. Al 10. Va a foldear al 10. Va a foldear al 10. Pide que foldee, tío. Ovis, you have a pay. Claro, claro. Super obvio. Pareja de nubes, de hecho. Ahora dice, aumis click OMG. Seguro, verás. En fin, ve a foldear un besito, por favor, que sabe. O sea, este tío está disfrutando. No sabe de nuestros auténticos propósitos, que he llegado a los sin de 5.000 pavos. Estamos escalando. Es un boss que no sabe que es un boss. Sí, sí. Y aquí voy a foldear. Voy a foldear todo que soy un pitazo. Ridao va contra el español. Y aquí, pues bueno. A ver si me agrada algo para ir a Lill contra Vespas. Voy a limpearla, a ver si ahora se raja un poco y no. Mira, mira. Ha cambiado la... Bueno, tomo la dina vica, ¿no? Aquí hay que resumir. ¿Estamos jugando limit? Sin duda, apagar a ver qué sale. Aquí estamos jugando limit. Ya, ya se te ha ido ya, eh. Nada, aquí hay que apostar 50 o así. Yo creo que el 6 es bueno. Por valor. Sin duda. Por valor. 10-10. Col 10-10. Col... Col... Buf. ¿Aquí crees que pierdo o que gano? Yo creo que hay que pagar, tío. Tío, pero que no tenemos nada. No te echamos. Es que hemos ido al 6. No hay problema ligar al 6, eh. Tiene el 4, creo. Tiene el 4, ¿verdad? Yo creo que tiene el 4. O el as. No tiene nada, igual. No tiene nada, tío. Esto es el... El 4. Tiene el 4, tío. No se ha callado, no se ha callado. ¿Por qué lo hemos pagado, tío? Porque hemos hecho una bacha con él, joder. Qué simpático el hombre. Hay que aceptar la bacha. 12 ya, ¿no? No, no. Esta es la número 12. Lo mejor es que se ha debido pensar que nos creíamos que teníamos una doble pareja mejor con el 6. Entonces ahora está en su casa la última. No estoy muy seguro de qué piensa. Vale, vale. Esto es como lo en high stakes. La última que ya te he pelado. Sí, ya lo piro. Me quiero salir. Chicos, vale, das para hacer con el river. Es estándar. Bien. Por lo menos lo cojamos bien, ¿no? Sí, sí. Debe ser la primera. Tío, que estamos... O sea, llevamos un buen rato atascado en el nivel 1, eh. Es que son mejores que nosotros. Las 3. Aquí va apagado el español. Tengo las 5. Voy a chequear. No tengo nada de nada. A ver si cae el 6 y tengo la escalera por debajo. Aquí, bueno. Yo fui la un 50, pero igual no voy a manejar que tenga. Bueno. Va. Está complicado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues me vuelvo a gusteado otra vez. Y aquí voy a apostar. Como te parece bien, ¿no? Escalera de la mesa. Traca. Call. Redama. Call daba 8. Como daba. Sí, 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 sí. Bueno, pues. Vaya regadío, chaval. No consigo ganar ni una. Bueno. Dile algo al público de Poker SM, tío. Eh, chicos. Eh... No ha dado una. ¿A qué le iba a ganar las 9? Esta sí que la ganaré, digo yo. Va a ganar número 13. Bien. Ha dado una. Bueno, para empatar en el nivel 1, ¿eh? Y le dicen Icehan, tío. A ver, ya. Este tío abre todas las manos. Hay que resumirle. Oye, hay que decir una cosa en favor de este tío. O sea... No está jugando mal del todo, la verdad. ¿Eh? Que no está jugando mal del todo. Es decir, para estar jugando 7 and go de 3 pavos. Sí, sí. O sea... Fíjate, ¿eh? Tío, me gana todas todo el rato. No puedo ganar una. Joder. Este no sabe que puedes remontar todavía. Sí, tío. El espíritu de Isildur ahí. Joder. ¿Qué pasa, tío? Bueno, pues va a la 14. Al final me ha quedado corto el vídeo, ¿eh? Tío, ¿por qué sigues pidiéndole a este? A ver, vamos a unjuntear un poco. Tío, hay que ganar al car este, al carman. Y aquí hay flux draw, que lo ligo, obviamente. Y te gana con rey high, claro. Claro. Estás que ligo el flux draw. Este es otro español, ¿no? Pues no, Nicaragua. Pues un saludo para los amigos de Nicaragua. Pero vamos a intentar ganarle. O sea, alguna tengo que ganar. O sea, solo por... A ver, por estadística. Nada más por estadística deberíamos llegar al nivel 4 o 5, ¿vale? Alguna vez. O sea... Bueno, pues... Yo sigo intentándolo. A ver, tienes aquí faldeo 2-6. Yo creo que es en la pizza, tío. Está muy mala suerte. Podría serlo, sí. 2-3 fold. 2-3 fold. ¡Qué malos, tío! Ahora que enviaron un épico y empezaron a ganar 5 o 6 seguidos. Sí, sí, sí. Bueno, aquí tenemos top pair. Otra cosa es que has metido a una ciega, ¿lo has visto, no? Bien jugado. Te he dado 2, tío. Has metido a una ciega, es verdad. Para callarle, joder, para callarle. Pero no ha caído, tío. Hacíamos mucho, ¿eh? Y ahora tenemos... Pat. Gol. Es que me pagan todas, entonces ya no paso de apostarles. Y aquí tengo 10-10. Aquí hemos busteado también, ya verás. Seguro, además. No tengo la menor duda de que hemos busteado, pero... Tú, vete ahí por valor. No sé si hemos busteado por valor, pero que hemos busteado, seguro. Pero seguro, además. Sabes que... Oh. Hemos ganado, yo no puedo creerlo. Ha hecho call call fall, tío. Se merece... No, esto... Bueno. Aquí tenéis con J8 contra... Bueno. Espérate, espérate que yo tiro penes, tío. Chicos. Bueno. Oh, 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 oh. Hable ganado una mano, tío. Hable ganado 300 fichas. Todavía puede reventarme. Muy tocho, ¿eh? Que hayamos ganado una mano. Bueno, aquí tenemos mucho. Y overcar. Ya, chequeé. Aquí no me pondré a luna. Aquí podrías llegar a pagar alguna vez, ¿no? ¿Qué crees que te está boteando aquí? 10-8. Vale, pues venga, dale. Daba 5. No tira nada, no tira nada. A mí me ha ganado. Pero mira, este que nos ha ligado doble runner runner y no lo ha visto. Pero me liga el tour. Si no lo ganaba. Si no tiene nada, apuesta igual. Me ha pagado cuando va 5 el J9-2. Para que luego veas que soy un fish. Hay que pagarlo aquí. Si me ha pagado esto. Y aquí me ha busteado. 4-8. Voy a limpiar como antes. Con J8 te ha hecho runner runner, tío. Voy a llegar a las en el flop. Voy a llegar a las en el flop. Bueno. ¡Bueno! Cuidado, espera. Bueno. Ahora le quedas en las fichas, ¿eh? Sí, tío. Es que no hay que rematarlos, tío. Te falta ahí el... Sí, tío. El sitio asesino. ¿Qué es esto? ¿Por qué estamos jugando contra este? Porque bola. Ala, ala sí. Bueno, estamos oligando todas. Doble win. Doble win. Bueno, aquí vamos. Perdemos. Perdemos. Put calvo. Valcal, tío. Alcol, dice. Madre mía. Bueno, aquí hemos ligado. Uy. Ya está. ¡He bajado uno, tío! ¡No puedo creerlo! Hemos ganado un sit-and-go de tres pavos. O sea, eres consciente del logro que representa esto, ¿no? Sí, sí, yo estoy, vamos. Vale. Estoy exaltado, de hecho. Bien. Fíjate unos segundos de pausa antes del Divendor 2 porque estoy nervioso ya. Y lo hemos ganado el que juega bien. Mira, 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 mira. ¡Pues de popín! ¡Por favor! No, no hayiu. No. 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 No.